Este domingo en esta semana, conozca a los pioneros que están llevando la energía solar al campo. Fue una tarea muy difícil porque la gente no creía en los paneles solares. Ahora, pues gracias a Dios, tenemos más de 90 mil viviendas utilizando paneles solares. Esto cambia rotundamente la vida de las personas. Familias campesinas usan electricidad por primera vez, gracias a tecnología de punta. No se cuenta en toda la comunidad con luz eléctrica, no tenemos acceso a vehículos. La verdad que nos emocionamos mucho, toda la comunidad cooperó para trasladar el material, ayudarle a las personas que venían con el material. Mejorando vidas, un rayo de sol a la vez. Tenía un cambio tremendo, realmente maravilloso. Se le mira el cambio de la sonrisa de la gente, como lo miran como una sorpresa. Ahora yo me siento feliz, pues como me siento igual pues que en la ciudad. No se pierda este reportaje especial en esta semana, domingo 13 de diciembre a las 8 de la noche por Canal 12.